Cuatro diamantes chicos, cuatro diamantes, hemos encontrado cuatro diamantes al fin en la serie Hola saludos de youtube, les traigo un nuevo video acá presentándoles la serie hardcore Presentándoles como de siempre que ya nos salió una nueva actualización Y pues hoy estaré explicando de unas cositas de que también a veces me preguntan de otra cuenta, vale chicos O algo como la diaga, no sé por qué Y si no habrán visto el otro video de esta serie, se los dejaré en la descripción, ya saben Yo trato de enlazar todos los videos, que si ven o no lo ven, siempre se los dejaré en la descripción así por si algún despisto no saben dónde Nos quedamos Creo que es el primer diamante que hemos encontrado El primer diamante Estoy flipando Bueno, bueno, antes de agarrarlo Vamos a hacer esto Asegurarnos de que no haya más mobs Aquí cerca porque Ya chetaron algo en el Minecraft No sé si ya le hice review a este Hace Minecraft en el que estamos En la actualización La actualización Disculpen Que no sé hablar, será algo torpe ¿Dónde estaba el diamante? A ver A ver Para empezar vamos a rodear el diamante Son dos Excelente A ver Son tres Son tres Cuatro Vale, vale chicos, vale Espero que No me estén timando Son A ver Son dos Cuatro 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 diamantes chicos Cuatro diamantes Hemos encontrado cuatro diamantes Al fin en la serie Si Si Eh Vamos a petar esto Si Al fin Ah Chicos En serio Llevamos tanto tiempo Esperando esto Este momento Que La verdad Pues Me Me siento muy contento Muy, pero muy contento A ver A ver si podemos abrir O así No No Pensé que iba a encontrar lava Ya me iba a ahorrar más trabajo Vamos a picar Aquí Mientras El lápiz Azul A ver La rama Ahí la va enterito Bueno Vamos a tirar Lo demás aquí Las cosas que no me sirvan Eh ¿Dónde está otra cosa? La tela araña Lo voy a copar Tengo doble arco Que no me he dado cuenta Mmm ¿Qué más? ¿Qué más? La lana Pues No sé si lo voy a copar Pero Si Creo que se lo voy a evocar Más probable Eh Uy La carne del cordero Creo que tengo hambre Creo que no Pero Vamos a picar esos diamantitos Dos Al fin chicos Debemos encontrar los primeros diamantes Eh Ahora nos hacemos Creo que El pico Para poder hacer una mesa de encantamiento Y pues Y pues Y pues Vamos A dar retaña Porque pues Es algo sorprendente De que Nos hayamos encontrado Cuatro diamantes Es sorprendente Y pues Wow No me lo creo chico Todavía no me lo acabo de creer Es impresionante Me 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 fascina a mi encontrar Las cosas así Por si solo Y pues Para ver Que Hemos encontrado Todo lo que Queríamos Y Demostrar Si 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 se puede encontrar Todas las cosas que queremos Pero Teníamos tanto tiempo De De No Traer la serie También Eso es Otro punto Vamos a ver Si no hay diamantitos Por aquí Escondidos No hay chicos No hay nada Vamos a ver Pura curiosidad Pero Ya saben que la curiosidad De matar al gato Y Creo que lo más interesante Va a ser Regresarnos A nuestra casa De aquí Eso va a ser lo más interesante No recuerdo muy bien Que parte había jalado Para ir a la casa Pero Voy a estar Viendo eso A ver Pues si no Le haré una pequeña Transición Vale chicos O si Lo veo algo fácil De salir aquí Pues Lo van a estar viendo Junto conmigo Para que pues No digan que Hice Trampa Y pues Vamos Disponente Un esqueleto Un esqueleto Un esqueleto Esperen No me ha dado nada De hambre Vamos Hacer algo pequeño A ver No tenemos Mesa de crafteo De mientras Vamos a dejarlo Este es el trim Dale chicos No se No se Es en serio No se No se En serio Que ya se Arrrapari una vez El pico Vamos a tirar Esa Aquí Excelente No se 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 A ver aunque chicas vamos a llevarnos la tela de araña aunque lo dudo que yo lo vaya a ocupar pero es mejor que lo tire y nos vamos a picar primero de este lado vamos a hacer esto y de esta manera estamos consiguiendo las primeras cosas para hacer una mesa de encantamiento si no mal recuerdo que sera tambien nuestros objetos le voy a hacer un poco mas rapido y ahora si estoy entendiendo la capacidad de eso que es sorprendente y ahora lo voy a poner es el pan vale vale que va muy bien ahora si tambien creo que era para la nether no se si ya lo teniamos hecho no recuerdo muy bien pero en verdad vamos a ir por todo vamos es que no recuerdo osea no recuerdo muy bien de lo que hice en el otro capitulo basicamente no recuerdo muy bien pero estoy viendo esa lava que tiene malas intenciones conmigo y si nos quemamos va a ser por parguerita que lo veo venir lo veo venir lo veo mucho pero lo bueno que estamos a tiempo de tenemos un cubo de agua para empezar tenemos un cubo y a ver chicos tambien les queria platicar de de hacer un directo no se si les parezca buena idea el directo no se de cuanto tarde ni el dia se mas o menos pero bueno el dia a lo mejor si sepa creo que va a ser para la otra semana un sábado o domingo si tambien podre pero tratare de pues de hacerlo con ganas de hacerlo con flojera chicos para poder terminar bien la la serie bueno no la serie sino que para este continuar la serie perdon que no se vocabular pero en fin vamos a a darle y tambien quiero que me perdonen por no andar subiendo videos y de bueno no recuerdo muy bien si estoy hablando de la cuenta que que tengo que algunas personas me preguntan que si soy yo de una cuenta que se llama karma99 y en esa cuenta como les digo estoy mas en esa que en esa la de mi canal porque pues veo videos de otras personas como vegeta willyrex lusugames y otras personas que pues me encanta ver sus videos y vamos a ver que pues si donde mas contesto en la mi cuenta es la de sniper digo perdon la de karma99 en esa en esa estoy un poquito mas vieron eso chicos casi casi muero casi muero es sorprendente es sorprendente creo que están escuchando lo mismo que yo eh disculpen por el sonido del telefono que es el de mi hermanito pero mi hermanito ahorita salio con mi mamá pues uff ahora ya tengo mas miedo para bajar uff 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 10 uff 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 para number para empezar estamos usando el 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 yunkey si no mas recuerdan, porque no creo que hayamos tenido una mesa de encantamiento tambien chicos, si ustedes vieron el inventario vamos a regresarnos vamos a regresarnos, que lo que me importaba tambien de todo esto, era principalmente los diamantes una otra cosa, lo principalmente era los diamantes en verdad fue aqui donde conseguimos los diamantes y vamos aqui y vamos aqui chicos, es que soy retrasado, soy retrasado si vi que me yo espantandome de que se habia dejado los diamantes, pero no, no los deje los tengo aqui, en este pico vamos a ver vamos bien ahora en esta parte regresandose uy 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 uy, tengo la tengo la que rayos, que rayos porque no esta dando la pero continuo hay chicos ya tenemos ya tenemos un stack de hierro y pues vamos ya creo que con el yunque que hay llegando a la coquitaza que estabamos si no mas recuerdo y 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 después de todo si salimos bien y si estábamos bien para salir lo malo que no recuerdo dónde era nuestra casa eso es lo malo tenía tiempo que casi no salía al exterior chicos me gustaría saber dónde era mi casa y 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 hizo falta y 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 vamos a guardar esto esto también esto y que más que más que más vamos a guardar un poco de tierra también lo vamos a comprar en algún futuro para hacer ya la casa bien hechecita y y pues nada más perder disculpen eso ya nada más que perder a ver cómo está hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto a ver porque se vea más es más curioso vamos a hacer esto vamos a hacer esto creo que ya me di la idea voy a dejarlo así y hacer esto hacer esto y listo tenemos el nether chicos nether me hubiera encantado conseguir otro reto también de a ver vamos a estar aquí consiguiendo esto y un cartón excelente y después si no mal recuerdo también fue un reto a ver a ver vamos a ponerle lo logro conseguir d'l'a' con t'ent' t'ent' fue algo excelente también otro logro que fue bueno fueron dos aspectos muy interesantes que si me hubiese llegado a terminar todo tiempo y bien le quesito creo que nos iba a dar mas chance vamos a ponerlo de redecoracion y eso pues lo voy a componer para que se vea mas cookie ahí esta ya se ve su pelo chico se ve mas formal vamos a dejarlo un poquito asi en verdad aguita esta aguita asi listo y pues fue algo tambien divertido que creo que ya conseguimos la cama y nos faltaba uno de lana uno de lana ven chicos por eso fue muy importante conseguirse esa lana que seguimos vamos a iluminar un poco vamos a iluminar un poco y nosotros vamos a inmorar las arañas y el pelo lo que mas me preocupan son los mocks nuevos que salieron vamos a agarrar las lanas vamos a agarrar las lanas y listo laseringas vamos a ponerla así y pues creo que aquí ya vamos a finalizar todo por el día de hoy chicos ya tuvimos muchas cosas que fueron muy importantes para mí y les agradezco muchísimo de todo quería aclarar el de la cuenta y donde estoy más era en karma 99 lógicamente muchas preguntas muchas personas me estaban preguntando eso y pues nada chicos yo aquí les agradezco enormemente y los quiero bastante por el esfuerzo que ustedes también están haciendo y nada creo que yo aquí los dejo adiós y y y Gracias por ver el video.